Radio Santa Rosa presenta Las efemérides de hoy 1897, nace en Tarma el general Manuel Odría, fue presidente del Perú durante ocho años, gobernando de forma militarista y autoritaria. 1922, el arqueólogo Howard Carter y el conde de Carnarvon entran por primera vez a la tumba de Tutankamón, que había estado sellada por 3.300 años. 1922, en Estados Unidos nace el célebre historietista Charles Schultz, es recordado por ser el creador de Snoopy y Charlie Brown. 1933, nace en el distrito El Carmen de Chincha, don Amador Bayumbrosio, notable violinista, cajonero y danzante de origen afroperuano. 1942, en Estados Unidos se estrena Casablanca, película clásica del cine de Hollywood, ganadora de múltiples premios Oscar. 1949, nace en Lima el conocido historietista Juan Acevedo Fernández de Paredes, es famoso por su tira cómica El Cuy. 2011, se lanza el vehículo explorador Curiosity con dirección a Marte. Este tiene como misión sondear uno de los cráteres del planeta. Estas fueron las efemérides de hoy, por Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.